Yo lo veo muy vinculado al cuerpo, cuando uno hace música para bailar y cuando uno hace esos ritmos uno crea un diálogo con la gente de la pista y me gusta llevar el baile a todos los momentos posibles de la vida. Latinoamérica o Sudáfrica o varios lugares del mundo están volviendo con unos ritmos que obviamente son más fuertes porque vienen de culturas con más cultura de baile.